¿Viste, Milce, alguna vez la caída de un rayo? ¿Pudiste observarla? Sí. Bueno, para quienes no la vieron, mira estas imágenes. A ver. Fueron tomadas con un teléfono en una ciudad de Arabia. Al auto le cayó. Claro, le cayó al auto y se prendió fuego el auto por el rayo. Exactamente, y baja la gente de adentro. Y sigue el humo allá atrás. Bueno, esto, como decíamos, lo registró una persona en una ciudad árabe y registra el momento en que un rayo impacta sobre este automóvil. Al conductor no le pasó nada. En plena calle al conductor no le pasó nada. Bueno, hay un principio físico que avala esto, ¿no? Que tiene que ver con que las cubiertas del auto aíslan la electricidad estática. Es por eso que no mueren calcinados o electrocutados quienes se manejan dentro de un vehículo cuando cae el rayo. Pero impresionante, ahí se ve clarito. El rayo cae sobre el auto, el auto queda humiendo. Y atrás también, realmente imágenes inéditas. Y muy pocas veces se puede registrar algo de esta naturaleza.